La noche no fue del todo buena Pero amanece uno de esos miércoles Me despiertan los nervios y la boca mordía Foto al amanecer, buenos días, un pillo a la gente dormía No creo que Nadal condujese un Kia La noche fue larga y me eché a pensar Pensar ahora es cosa de valentía Y me quieren pagar por publicidad De marcas que nunca consumiría Por eso vendí marías Por otras vías, buscando el vacío legal Mi nombre es mi garantía y semillas mías Creciéndote en el bancal Una vida en chandal, será la mía Siempre me gustó vivir dando las cosas que ofrecía Sálgase por el ramal, dijo la tía Y en verdad no me va mal Va a ser un buen día, eh Antes no entendía que eres la energía que das No tengo un jefe al que aportar Visto informal y a nadie importa Me informan que ni Ford Jobs ni Steve Jobs Te daría un curro de tan buena onda Otra ronda por los que están Y por los que no, un ron y un vodka Nunca soñé ser rockstar Solo estar dos días con el Satu y Oscar De otro costal, de otra costa Cuesta el quitarse las costras No todas las ostras albergan perlas Pero aquí se está de perlas Hostia, las hostias Hay que venir verlas Y mandar a la mierda que te daña aposta Apostar lo que el corazón sienta Si dejes la hierba que no puedo afrontar Pasar un buen día, eh Antes no entendía que eres la energía que das Vaya ironía, eh Lo que antes dolía O ya sé que me ría de más No veo dónde está, dime el sol por dónde está No veo dónde está, dime el sol por dónde está Va a ser un buen día, eh Antes no entendía que eres la energía que das Vaya ironía, eh Lo que antes dolía o ya sé que me ría de más Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.